Hola, muy buenas noches. Estamos con Diego Torres, que va a realizar su recital aquí en la fábrica discoteca esta noche. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá en Rafaela. Nunca había venido a tocar. Y bueno, venimos a presentar el show, a presentar temas nuevos. ¡Opa! Pensé que no le pasaba nada. El tipo estaba vivo igual. ¡Opa! 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 Y bueno, estamos muy contentos. Un saludo al cable que cumple cinco años a la radio. Muchas gracias por todo. Espero que la pasen bien y nos veremos a la vuelta. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.